Carl Gustav Jung Recuerdos, sueños, pensamientos Prólogo Mi vida es la historia de la autorrealización del inconsciente. Todo cuando está en el inconsciente quiere llegar a ser acontecimiento, y la personalidad también quiere desplegarse a partir de sus condiciones inconscientes y sentirse como un todo. Para exponer este proceso de evolución no puedo utilizar el lenguaje científico, pues yo no puedo experimentarme como problema científico. Lo que se es según la intuición interna, y lo que el hombre parece ser subespecie a eternitatis, se puede expresar sólo mediante un mito. El mito es más individual y expresa la vida con mayor exactitud que la ciencia. La ciencia trabaja con conceptos de término medio que son demasiado generales para dar cuenta de la diversidad subjetiva de una vida individual. Así pues, me he propuesto hoy, a mis 83 años, explicar, explicar el mito de mi vida. Sin embargo, no puedo hacer más que afirmaciones inmediatas. Sólo contar historias. Si son verdaderas, no es problema. La cuestión consiste solamente en si este es mi cuento, mi verdad. Lo más difícil en la configuración de una autobiografía consiste en que no se posee ninguna medida, ningún terreno objetivo desde el cual juzgar. No hay posibilidad de comparación. Yo sé que en muchas cosas no soy como los demás, pero no sé, sin embargo, cómo soy yo realmente. El hombre no puede compararse con nada. No es un mono, ni una vaca, ni un árbol. Soy una persona. Pero, ¿qué es esto? Como todo ente, también yo me separé de la divinidad infinita. Pero no puedo confrontarme con ningún animal, con ninguna planta y con ninguna piedra. Sólo un ente mítico está por encima de los hombres. ¿Cómo se puede tener una opinión definitiva acerca de sí mismo? Una persona es un proceso psíquico, al que no domina o solamente parcialmente. Por eso, no puede dar un juicio final de sí misma ni de su vida. Para ello tendría que saber todo lo que la concierne. Pero lo más que llega es a figurarse que lo sabe. En el fondo, uno nunca sabe cómo ha ocurrido nada. La historia de una persona tiene un comienzo, en cualquier punto del que uno se acuerda, pero ya entonces era muy complicado. Uno no sabe a dónde va a parar la vida. Por esto, el relato no tiene comienzo, y la meta sólo se puede indicar, aproximadamente. La vida del hombre es un intento arriesgado. Sólo cuantitativamente se le puede considerar como un fenómeno prodigioso. Es tan efímero, tan insuficiente, que es un milagro que puede existir algo y desarrollarse. Esto me impresionó ya cuando era estudiante de medicina, y me pareció que sería un milagro no morir prematuramente. La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible. Se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra, dura sólo un verano. Luego, se marchita. Es un fenómeno efímero. Si se medita al infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se recibe la impresión de la nada absoluta. Pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece. El rizoma permanece. En el fondo sólo me parecen dignos de contar los acontecimientos de mi vida en los que el mundo inmutable incide en el mutable. De ahí que hable principalmente de los acontecimientos internos. A ellos pertenecen mis sueños e imaginaciones. Además, constituyen la materia prima de mi trabajo científico. Fueron como de lava y de basalto que cristalizan piedra tallable. Al lado de los acontecimientos internos, los demás recuerdos, viajes, personas y ambiente, se esfuman. La historia de la época la han vivido y escrito muchos. Mejor leerles a ellos o escuchar cuando alguien la cuenta. El recuerdo de los factores externos de mi vida ha desaparecido o se ha difuminado en su mayor parte. Sin embargo, los encuentros con la otra realidad y el choque con el inconsciente han marcado mi memoria de modo indeleble. En este aspecto hubo siempre plenitud y riqueza, y todo lo demás quedó eclipsado. Así pues, también los hombres se convirtieron en recuerdos imborrables sólo cuando en el libro de mi destino tenían ya sus nombres incorporados desde mucho tiempo antes, y su conocimiento venía a ser como una revelación. También las cosas que en la juventud o posteriormente me afectaron desde lo externo, y se me hicieron importantes, lo fueron al quedar incorporadas a la experiencia interna. Llegué muy pronto a la convicción de que, si no se da una respuesta y solución desde lo interno a las relaciones de la vida, su significado es muy pobre. Las circunstancias externas no pueden sustituir a las internas. Por eso mi vida es pobre en acontecimientos externos. De ellos no puedo decir gran cosa, porque lo que dijera me parecería vacío o trivial. Sólo puedo comprenderme a partir de los sucesos internos. Constituyen lo peculiar de mi vida, y de ellos trata mi autobiografía. Infancia Medio año después de mi nacimiento, en 1875, mis padres se trasladaron a Kershbil, cantón de Turgao, junto al lago de Constanza, a la parroquia del castillo de Laufen, más allá de la cascada del Rhin. Mis recuerdos se remontan aproximadamente a los dos o tres años. Recuerdo la casa del párroco, el jardín, los libros infantiles, la iglesia, el castillo, las cascadas del Rhin, el castillo de Worth y la finca de Mesmer. Son islas de recuerdo que flotan en un mar indeterminado, aparentemente sin relación alguna. De aquí emerge un recuerdo, quizás el primero de mi vida, y por consiguiente, sólo una impresión bastante vaga. Yadgo en un cochecito a la sombra de un árbol. Es un bello y caluroso día de verano, de cielo azul. Los dorados rayos del sol juguetean a través de las hojas. La cubierta del cochecito es alzada. Despierto en medio de tanta belleza y siento un indescriptible bienestar. Veo brillar el sol a través de las hojas y flores de los árboles. Todo es extraordinariamente maravilloso, alegre y vivo. Otro recuerdo. Estoy sentado en nuestro comedor en la parte occidental de la casa, en una alta silla para niños, y tomo leche caliente con trocitos de pan. La leche tiene sabor agradable y olor característico. Era la primera vez que percibía tal olor. Fue el momento en que desperté, por así decirlo, al sentido del olfato. Este recuerdo perduró en mí mucho tiempo. O bien, un bello atardecer de verano. Mi tía dice, Ahora quiero mostrarte algo. Salió conmigo de la casa, y tomamos la carretera hacia Dachshen. Allá lejos, bajo el horizonte, estaba la cadena de los Alpes, en resplandeciente puesta de sol. Se veía claramente cada atardecer. Mira ahora allí. Las montañas son todas rojas. Entonces vi por primera vez los Alpes. Después me enteré que los niños de Dachshen harían al día siguiente una excursión escolar a Zurich, a través de Wettelberg. Yo quise ir con ellos a todo trance. Bien a mi pesar fui informado de que, niños tan pequeños no debían ir, pues nada tenían que hacer allí. A partir de entonces, Zurich y Wettelberg se convirtieron en un país maravilloso e inaccesible, próximo a las resplandecientes montañas nevadas. De poco tiempo después, mi madre me llevó consigo a Turgao, a visitar a unos amigos, teniendo un castillo junto al lago de Constanza. Una vez allí, no podía apartarme de la orilla. El sol centelleaba en el agua. El oleaje, cansado por el vapor, llegaba a la orilla. Dibujaba pequeñas estrías en la arena del fondo. El lago se extendía en lejanías imposibles de divisar. Y esta inmensidad producía una felicidad inimaginable, de una grandeza sin igual. Entonces se apoderó de mí la idea de que debía vivir junto a un lago. Sin agua, pensé yo, no hay quien pueda vivir. Otro recuerdo. Gentes extrañas, agitación, movimiento. La sirvienta vino corriendo. Los pescadores han desembarcado un cadáver que fue arrastrado por la cascada del Rhin y quieren ponerlo en el lavadero. Mi padre dijo, Sí, sí. Quise inmediatamente ver el cadáver. Mi madre me contuvo y me prohibió terminantemente salir al jardín. Cuando los hombres se hubieron marchado, corrí sigilosamente al lavadero, atravesando el jardín. Pero las puertas estaban cerradas. Entonces di la vuelta a la casa. En la parte posterior había acceso abierto hacia la pendiente. Agua y sangre goteaban allí. Esto me interesó extraordinariamente. Por entonces no tenía yo todavía cuatro años. Otra imagen emerge de mis recuerdos. Me siento intranquilo, febril, desvelado. Mi padre me lleva en brazos, me pasea por la habitación y canta viejas canciones de estudiante. Me acuerdo de una que me gustó especialmente y que siempre me ha emocionado. Era la canción llamada del Landesbatter, canción festiva coreada en reuniones estudiantiles. Todo está en silencio, todos se inclinan. Así comenzaba más o menos. Hoy recuerdo todavía la voz de mi padre que cantaba para mí, en el silencio de la noche. Sufría, como mi madre me contó más tarde, de eczema agudo. Presagios sombríos de dificultades en el matrimonio de mis padres me inquietaban. Mi enfermedad tuvo que ver seguramente con la separación temporal de mis padres. 1878. Mi madre estuvo entonces varios meses en un hospital de Basilea y posiblemente su abección era consecuencia de su decepción en el matrimonio. De mí se ocupaba una tía mía 20 años mayor que mi madre. La larga ausencia de mi madre me fue difícil de soportar. Desde entonces, sentí desconfianza siempre que oía la palabra amor. El sentimiento que me unía con lo femenino fue durante mucho tiempo inseguridad natural. Padre significaba para mí seguridad y debilidad. Este fue el obstáculo con que yo tropecé. Posteriormente esta impresión revivió en mí. Creía tener amigos pero me decepcioné de ellos y en cambio fui desconfiado frente a las mujeres que no me decepcionaron. Durante el tiempo que mi madre estuvo ausente, también se ocupó de mí nuestra sirvienta. Recuerdo todavía cómo me tomaban brazos y ponía yo mi cabeza sobre sus hombros. Tenía cabellos negros y un tinte oliváceo y era completamente distinta a mi madre. Recuerdo la raíz del cabello, el cuello de piel intensamente pigmentada y la oreja. Ella me causaba extrañeza y a la vez me resultaba chocante. Era como si ella no perteneciera a mi familia sino solamente a mí. Y como si dependiera de un modo incomprensible para mí de otras cosas enigmáticas que no podía comprender. El tipo de la muchacha se convirtió posteriormente en un aspecto de mi ánima. La sensación de lo extraño y sin embargo conocido ya previamente que ella me producía fue lo característico de aquel tipo que posteriormente representó para mí la esencia de lo femenino. De la época de la separación de mis padres hay otra imagen rememorativa. Una muchacha joven, muy bonita y simpática, con ojos azules y cabellos rubios, me llevó a pasear en un claro día de otoño bajo los dorados arces y castaños. Íbamos a lo largo del Rhin, al pie de la cascada del Rhin y cerca del castillo de Worth. El sol brillaba ante el follaje y doradas hojas cubrían el suelo. La joven muchacha se convirtió más tarde en mi madre política. Ella admiraba a mi padre. Solo volví a verla cuando tenía 21 años. Estos son mis recuerdos externos. Lo que ahora sigue son cosas más fuertes, ciertamente subyugantes, que en parte solo recuerdo confusamente. Una caída por las escaleras. Un golpe contra las patas hirientes de la estufa. Recuerdo el dolor y la sangre. Un médico me cosió una herida en la cabeza, cuya cicatriz fue visible hasta mis años de instituto. Mi madre me contó que una vez fui con la sirvienta a Neuhausen, por el puente sobre la cascada del Rhin. Caí de repente y mi pierna resbaló bajo la barandilla. La muchacha pudo aún agarrarme y sacarme rastras. Estas circunstancias indican un impulso suicida inconsciente relativo a una fatal aversión a la vida en este mundo. Por la noche subsistían vagos temores. Me rondaban fantasmas. Se oía siempre el estrépito sordo de la cascada del Rhin y a su alrededor se extendía una zona de peligro. Hombres ahogados, un cadáver cayó de las rocas. En el cercano cementerio hace el mesmer un agujero. Tierra parda amontonada. Hombres enlutados con levita. Extraños sombreros altos y relucientes zapatos negros llevaban una caja negra. Mi padre está también allí con vestido talar y habla con voz de trueno. Las mujeres lloran. Esto significa que se sepulta alguien en esta fosa. Algunos de los de allí presentes dejan repetidamente de verse. Yo oí que se les enterraba o que Jesús se los había llevado. Mi madre me había enseñado una oración que yo debía rezar cada noche. Lo hacía con gusto porque me daba un cierto sentimiento reconfortante frente a la confusa inseguridad de la noche. Extiende ambas alas, oh Jesús, mi amigo, y torna su pastelito. Si Satanás quiere tragárselo, haz que los angelitos canten. Este niño saldrá incólume. Herr Jesús, resultaba confortante. Un Herr, benévolo y gentil, como el Herr Bernstein en el castillo. Rico, poderoso, apreciado y atento para con los niños durante la noche. ¿Por qué tenía las alas como un pájaro? Era un pequeño milagro que dejó de preocuparme. Pero mucho más importante y objeto de muchas meditaciones era el hecho de que los niños se compararan con pequeños pasteles que, por lo visto, sólo contra su voluntad y como una amarga medicina, fueran tomados. Esto me resultaba difícil de comprender. Comprendía fácilmente que a Satanás le gustasen los pastelitos y se debía impedir que se los tragara, puesto que el Herr Jesús no lo permitía. Satanás no podía tragárselos. Tal era mi argumento tranquilizante. Sin embargo, esto significaba también que el Herr Jesús comía también a otra gente, lo que significaba un foso en la tierra. La sinistra conclusión, por analogía, tuvo fatales consecuencias. Empecé a desconfiar del Herr Jesús. Perdió su aspecto de pájaro grande, acogedor y benévolo, y quedó asociado a los enlutados y tétricos hombres de levita, con sombrero de copa y relucientes zapatos negros que se ocupaban de la caja negra. Estas meditaciones me condujeron al primer trauma de mi vida. En un cálido día de verano estaba yo sentado solo en la carretera ante mi casa y jugaba en la arena. La carretera conducía de la casa a una colina. La subía y más allá se perdía en el bosque. Desde la casa se podía divisar un largo trecho del camino. Por el camino vi venir del bosque una figura con amplio sombrero y largas vestiduras negras. Tenía el aspecto de un hombre que llevara vestiduras de mujer. La figura fue acercándose lentamente y pude comprobar que se trataba realmente de un hombre que llevaba una clase de vestido negro que le llegaba hasta los pies. Su mirada me infundió miedo, que se convirtió rápidamente en temor y pánico, pues surgió en mí el pensamiento arripilante. Hacía poco que había oído una conversación de mi padre con un colega suyo sobre las intrigas de los jesuitas. Del tono de sus observaciones, mitad indignado, mitad angustiado, saqué la impresión de que jesuita significaba algo especialmente peligroso, incluso para mi padre. En el fondo, yo no sabía qué significaba jesuita, pero la palabra Jesús me era conocida por mi oración. Por lo visto, el hombre que descendía por el camino, pensé yo, iba disfrazado. Por esto llevaba vestidos de mujer. Probablemente tenía malas intenciones. Con terrible espanto, entré precipitadamente en casa. Subí por la escalera hasta el ático, donde me oculté bajo una viga en un oscuro ángulo. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Debió ser mucho porque cuando regresé al primer piso, y con desconfianza miré por la ventana, la negra figura ya no se divisaba. Pero seguí con el miedo en el cuerpo durante días, y resolví permanecer en casa. Y cuando, tiempo después, volví a jugar a la carretera, el lindero del bosque era para mí objeto de inquieta atención. Naturalmente, más tarde comprendí que la figura negra era un inofensivo sacerdote católico. Aproximadamente por esta época, no puedo decir con seguridad absoluta si fue antes o después del mencionado acontecimiento, tuve el primer sueño del que logro acordarme, y del cual debía ocuparme, por así decirlo, toda mi vida. Tenía yo entonces tres o cuatro años. La casa parroquial se erguía solitaria cerca del castillo de Lauffen, y detrás de la finca de Mesmer se extendía un amplio prado. En sueños penetré en este prado. Allí descubrí de pronto, en el suelo, un oscuro hoyo tapiado rectangular. Nunca lo había visto anteriormente. Por curiosidad me acerqué y miré en su interior. Entonces vi una escalera de piedra que conducía a las profundidades. Titubeante y asustado descendí por ella. Abajo se veía una puerta con arcada románica, cerrada por una cortina verde. La cortina era alta y pesada, como de tejido de malla o de brocado, y me llamó la atención su muy lujoso aspecto. Curioso por saber lo que detrás de ella se ocultaba, la aparté a un lado y vi una habitación rectangular de unos diez metros de largo, débilmente iluminada. El techo, abovedado, era de piedra y también el suelo estaba enlosado. En el centro había una alfombra roja que iba desde la entrada hasta un estrado bajo. Sobre este había un dorado sitial extraordinariamente lujoso. No estoy seguro, pero quizá había encima un rojo almohadón. El sillón era suntuoso, como en los cuentos, un auténtico trono real. Más arriba había algo. Era una gigantesca figura que casi llegaba al techo. En un principio creí que se trataba de un elevado tronco de árbol. El diámetro medía unos cincuenta o sesenta centímetros y la altura era de cuatro o cinco metros. La figura era de extraños rasgos, de piel y carne llena de vida, y como remate había una especie de cabeza, de forma cónica, sin rostro y sin cabellos. Únicamente en la cúspide había un solo ojo que miraba fijamente hacia arriba. La habitación estaba relativamente bien iluminada. Pese a que no había luz ni ventanas. Sin embargo, allí, en lo alto, reinaba bastante claridad. La figura no se movía. No obstante, yo no tenía la sensación de que a cada instante podía descender de su tronco en forma de gusano y venir hacia mí arrastrándose. Quedé como paralizado por el miedo. En tan apurado momento oí la voz de mi madre, como si viniera de fuera, y de lo alto, que gritaba, ¡Sí! ¡Mírale! ¡Es el ogro! Sentí un miedo enorme y me desperté bañado en sudor. A partir de entonces, muchas noches tenía miedo a dormirme, pues temía que se repitiera un sueño semejante. Este sueño me preocupó durante años. Solo, mucho más tarde, descubrí que la extraña figura era un falo. Y solo décadas después, se trataba de un falo ritual. No podía discernir si mi madre me había dicho, ¡Ese es el ogro! O, ¡es el ogro! En el primer caso, se referiría, ella, a que el devorador de niños no es Jesús, o el jesuita, sino el falo. En el segundo, que el devorador de hombres se representa en general por el falo. Por lo tanto, el sombrío, Jea Jesús, el jesuita, y el falo, serían idénticos. El significado abstracto del falo, señala que el miembro es entronizado, de un modo en sí, itifálico, erguido. El foso en el prado representa ciertamente una tumba. La tumba es un templo subterráneo, cuya cortina verde recordaba el prado. Aquí, pues, representa el secreto de la tierra cubierta de verde vegetación. La alfombra era de color rojo sangre. ¿Por qué el techo abovedado? ¿Es que había yo estado ya, en el Munot, en el torreón de Schaffhausen? Posiblemente no. No se llevaría allí a un niño, de tres años. Así, pues, no podía tratarse de un recuerdo. Igualmente, el origen del itífalo, anatómicamente correcto, se desconocía. La significación del orificium uretrae, como ojo, y encima de él un foco luminoso, alude a la etimología del falo. Luminoso, brillante. El falo de ese sueño, parece ser, en todo caso, un dios infernal, y no un dios digno de mención. Como tal, le recordé durante toda mi juventud, y lo evocaba siempre que se hablaba de Jesucristo nuestro Señor. Para mí, el «Hear Jesús» nunca fue algo completamente real, ni del todo aceptable o digno de estima, pues siempre volví a pensar en su rival infernal, como en una aparición espantosa, no buscada por mí. El disfraz del jesuita proyectaba sus sombras sobre la instrucción cristiana que había recibido. Me parecía a menudo una máscara festiva, como una especie de pompas fúnebres. Allí la gente podía adoptar ciertamente una expresión seria o triste, pero en el fondo parecían reír en secreto, y no estar tristes en absoluto. El «Hear Jesús» se me representaba como una especie de dios de los muertos, ciertamente dispuesto a prestar ayuda y, a la vez, a dispersar los espectros nocturnos, pero también inquietante y lúgubre por haber sido crucificado y ser un sangriento cadáver. Sus amores y bondades, constantemente ensalzadas, me parecieron siempre dudosas, especialmente también porque gente con levita negra y relucientes zapatos, que me recordaban siempre los sepelios, hablaban del querido «Hear Jesús». Eran los colegas de mi padre y ocho tíos míos, todos ellos sacerdotes. Me infundieron miedo durante muchos años, y no digamos de los eventuales sacerdotes católicos que me recordaban al terrible jesuita, y los jesuitas habían causado temor y disgustos incluso a mi padre. En los años siguientes, hasta la primera comunión, me esfuercé todo lo posible por lograr la exigida actitud positiva respecto a Cristo, pero no pude nunca superar mi secreta desconfianza. Al fin y al cabo, el miedo al hombre enlutado lo experimenta todo niño, y no constituyó en absoluto lo esencial de aquella experiencia, sino la inquietante conclusión a que llegó mi cerebro de niño. Este es un jesuita. Así también en el sueño, lo esencial es la curiosa interpretación simbólica y la inaudita justificación del ogro. No es el infantil aspecto del devorador de hombre, sino el que estuviera sentado en un áureo trono infernal. Para mi conciencia infantil de entonces, el rey se sentaba en primer lugar en un trono áureo, pero después, en un adorado mucho más alto y mucho más bello, se sentaban el buen Dios y el Jeal Jesús en lo más alto del cielo, con una colora dorada y vestido de blanco. Sin embargo, de este Jeal Jesús, bajó del bosque el jesuita, con falda negra, con amplio sombrero negro. Tuve que mirar todavía muchas veces hacia allí, por si algún peligro me amenazaba. En sueños descendía la caverna, y entonces otro ser en el áureo trono, inhumano e inmundo, que miraba fijamente hacia arriba y se alimentaba de carne humana. Sólo 50 años después, me sorprendió un párrafo de un comentario sobre ritos religiosos, en que se hablaba de los motivos fundamentalmente antropológicos en el simbolismo de la Eucaristía. Entonces vi claro lo poco infantil, lo maduro, incluso la excesiva madurez del pensamiento, que en estos dos acontecimientos comenzaba a hacerse consciente. ¿Quién hablaba entonces en mí? ¿Qué espíritu ha imaginado este suceso? ¿Qué meditada razón se encontraba en este hecho? Ya sé que todo débil mental siente tentación de delirar por hombres negros y devoradores de hombres, y por casualidades e interpretaciones ulteriores para borrar rápidamente algo incómodo que espanta, y con ello no perturbar la tranquilidad familiar. Ah, estos bravos hombres virtuosos y sanos me hacen el efecto de aquellos renacuajos optimistas que en un charco de lluvia se agitan alegremente al sol, apretados unos contra otros, en el más mísero de los arroyos, sin sospechar que mañana el charco estará seco. ¿Qué hablaba entonces en mí? ¿Quién pronunciaba frases de profunda problemática? ¿Quién asociaba lo superior y lo inferior y asentaba de este modo el fundamento de todo cuanto sembró toda la segunda mitad de mi vida de tempestades del más apasionado carácter? ¿Quién perturbaba la serena e inocente infancia con graves presentimientos de la vida en su plena madurez? ¿Quién sino el huésped extraño que venía de arriba y de abajo? Con este sueño infantil fui iniciado los secretos de la tierra. Tuvo lugar entonces, por así decirlo, una sepultura en la tierra y transcurrieron años hasta que reaparecí. Hoy sé que sucedió para introducir en la oscuridad la mayor cantidad posible de luz. Fue un tipo de iniciación en el imperio de las tinieblas. Entonces mi vida espiritual dio comienzo inconscientemente. Ya no me acuerdo de nuestro traslado a Klein-Hunningen, Basilea, en 1879, pero sí en cambio de un suceso que tuvo lugar algunos años después. Una noche, mi padre me sacó de la cama y me llevó en brazos a nuestra glorieta orientada hacia el oeste y me mostró el cielo vespertino y me mostró el cielo vespertino que resplandecía con los más soberbios tonos verdes. Esto fue después de la erupción del Krakatoa en 1883. En otra ocasión, mi padre me llevó al aire libre y me mostró un gran cometa que se encontraba al este del horizonte. Una vez hubo una gran inundación. El río Viese, que atravesaba la aldea, había roto los diques. En su curso superior hundió un puente. Catorce personas se ahogaron y fueron arrastradas por las amarillas aguas hacia el Rhin. Cuando las aguas volvieron a su cauce, se dijo que había cadáveres en la arena. No hubo manera de detenerme. Encontré el cadáver de un hombre de mediana edad vestido con levita negra. Por lo visto, acababa de salir de la iglesia. Yací allí, medio enterrado en la arena y con el brazo sobre los ojos. Con gran espanto de mi madre, me fascinaba también el presenciar cómo degollaban un cerdo. Todas estas cosas resultaban del mayor interés para mí. De aquellos años vividos en Klein-Hüninger, proceden también mis primeros recuerdos sobre el arte pictórico. En la paterna casa, la casa parroquial data del siglo XVIII, había una solemne sala oscura. Había allí buenos muebles y de las paredes colgaban cuadros. Recuerdo especialmente un cuadro italiano que representaba a David y Goliat. Se trataba de una copia procedente del taller de Guido Reni. El original se encuentra en el Louvre. No sé cómo llegó a pertenecer a nuestra familia. Había otro cuadro antiguo que actualmente se encuentra en casa de mi hijo. Era un paisaje de Basilea de principio del siglo XIX. Muchas veces me deslizaba secretamente a la oscura habitación abandonada y permanecía largas horas sentado ante los cuadros para contemplar esta belleza. Era ciertamente la única belleza que conocía. Una vez, yo era aún muy pequeño, tendría unos seis años, mi tía me llevó consigo a Basilea y me mostró un museo de animales disecados. Permanecimos allí mucho tiempo porque queríamos verlo todo detalladamente. A las cuatro sonó la campana que indicaba que el museo iba a cerrarse. Mi tía se apresuró para salir, pero yo no podía apartarme de las vitrinas. Entre tanto, la puerta central de la sala había sido cerrada ya y tuvimos que ganar las escaleras por otro camino a través de la Galería de Antigüedades. Me encontré de repente ante aquellas soberbias figuras. Completamente subyugado, abrí mucho los ojos, pues nunca había visto nada tan hermoso. No logré verlo todo. Mi tía me tiró de la mano arrastrándome hacia la salida, pero yo siempre quedaba rezagado. Y gritó, ¡Niño detestable! ¡Cierra los ojos! ¡Detestable niño! ¡Cierra los ojos! En este instante observé que las figuras estaban desnudas y llevaban hojas de parra. No me había dado cuenta antes. Tal fue mi primer encuentro con las bellas artes. Mi tía estaba vivamente indignada como si hubiera entrado en un establecimiento pornográfico. Cuando tenía seis años, mis padres hicieron conmigo una excursión a Arlesheim. A la sazón, mi madre llevaba un vestido que resultó inolvidable para mí, y con el cual la veo siempre que la recuerdo. Era de tejido negro con pequeñas medias lunas verdes. En esta antiquísima imagen, mi madre aparece como una jovencita delgada. En los demás recuerdos míos, aparece siempre corpulenta y de más edad. Fuimos a una iglesia, y mi madre me dijo, ¡Esto es una iglesia católica! Mi curiosidad mezclada, al miedo, me hizo huir de mi madre para echar una ojeada al interior de la iglesia a través de la puerta abierta. Todavía veo los grandes cirios sobre un altar ricamente adornado. Era por Pascua. Cuando de repente tropecé con un escalón y dico la barbilla contra el limpia barros, solo recuerdo que mis padres me recogieron del suelo con una herida que sangraba abundantemente. Me hallaba en un curioso estado de ánimo. Por una parte me avergonzaba de que a causa de mi grito hubiera traído sobre mí la atención de los feligreses, y por otra parte tenía la sensación de haber realizado algo prohibido. ¡Jesuitas! La cortina verde. El secreto del ogro. Es, pues, la iglesia católica la que tiene que ver con los jesuitas. Ellos son los culpables de que yo tropezara y gritase. Durante muchos años no pude entrar en una iglesia católica sin experimentar un extraño miedo a la sangre, a la caída y a los jesuitas. Tal era la atmósfera que rodeaba a la iglesia católica. Pero siempre me fascinó. La proximidad de un sacerdote católico me resultaba aún más desagradable si cabe. Solo a mis treinta años, cuando entré en la catedral de San Esteban de Viena, pude dejar de sentir desagrado por la madre iglesia. A los seis años comenzaron mis clases de latín, que mi padre me daba. No iba a la escuela a disgusto. Me resultó fácil, pues siempre me encontraba adelantado respecto a los demás. Sabía ya leer antes de ir. E importunaba a mi madre para que me leyera precisamente un viejo libro infantil. Orbis Pictus. En el que había una descripción de religiones exóticas, en especial de la hindú, había ilustraciones de Brahma, Vishnu, Shiva, que despertaron en mí un inagotable interés. Mi madre me explicó más tarde que, una y otra vez, volvía yo a contemplarlas. Frente a ellas, experimentaba yo la oscura sensación de afinidad con mi pre-revelación, de la cual no había hablado nunca con nadie. Era para mí un secreto inviolable. Mi madre me lo confirmó indirectamente, pues no se me escapó el tono de ligero menosprecio con que ella hablaba de los gentiles. Yo sabía que hubiera rechazado con horror mi revelación, y no quería exponerme a tal ofensa. Este comportamiento poco infantil guardaba relación, por una parte, con una gran sensibilidad y susceptibilidad, y por otra parte, y esto en gran medida, de la acusada soledad de mi temprana juventud. Mi hermana era nueve años menor que yo. Yo jugaba solo a mi modo. Es lástima que no pueda recordar a qué jugaba, sino solo que no quería ser molestado cuando jugaba. Me enfrascaba completamente en mis juegos, y no podía soportar ser observado o censurado. Recuerdo, sin embargo, que de los siete a los ocho años, jugaba entusiasmado con tarugos de madera, y construía torres que destruía con gusto mediante terremotos. Entre los ocho y once años dibujaba sin cesar escenas de batallas, asedios, fusilamientos y combates navales. Luego, llené todo un cuaderno con borrones de tinta, y me divertí con su fantástica interpretación. La escuela me resultó agradable porque allí encontré por fin los compañeros de juego, tanto tiempo esperados. Sin embargo, encontré también otra cosa que produjo en mí una extraña reacción. Antes de explicarlo, quisiera mencionar que la atmósfera nocturna empezó a enrarecerse. Se dotaba sobre todo de temor e incomprensión. Mis padres dormían separados. Yo dormí en la habitación de mi padre. De la puerta del cuarto de mi madre venían influjos inquietantes. Por la noche mi madre estaba lúgubre, misteriosa. Una noche vi salir de su puerta una figura algo luminosa e indeterminada, cuya cabeza sobresalía del cuello hacia delante y pendía del aire, como una pequeña luna. Inmediatamente surgió otra cabeza que se desprendió nuevamente. Este proceso se repitió de seis a siete veces. Yo tenía sueños terroríficos de cosas que tan pronto eran pequeñas como grandes. Así, por ejemplo, una pequeña bola en la lejanía que se aproximaba progresivamente y se transformaba en algo enorme e impresionante, o en postes de telégrafos en los que había pájaros. Los hilos se volvían cada vez más gruesos y mi terror aumentaba hasta que me despertaba. Aunque estos sueños tenían que ver con el preludio fisiológico a la adolescencia, tuvieron un prólogo hacia los siete años. Padecía pseudo-krupp con ataques de asfixia. Durante estos ataques estaba yo doblado de espaldas a los pies de la cama. Mi padre me sostenía por debajo de los brazos. Sobre mí vi un círculo luminoso azul del tamaño de la luna llena y en su interior se movían figuras doradas que yo tomé por ángeles. Esta visión apaciguó siempre mi temor a la asfixia. En sueños, sin embargo, volví a aparecer. Me parece que un factor psicógeno desempeñaba aquí el papel decisivo. La atmósfera espiritual había comenzado a hacerse irrespirable. Yo iba a la iglesia con sumo disgusto. La única excepción era el día de Navidad. El canto navideño. Este es el día en que Dios encarnó. Me gustaba sobremanera. Por anoche había el árbol de Navidad. Es la única fiesta cristiana que conmemoraba con fervor. Todas las demás fiestas me dejaban frío. En segundo lugar venía la noche de San Silvestre. El tiempo de Adviento tenía algo que no concordaba con la Navidad que estaba por llegar. Tenía que ver con la noche, el estado del tiempo y el viento y también con la oscuridad de la casa. Algo susurraba. Algo daba vueltas por allí. En aquella primera infancia tuvo lugar un descubrimiento que hice en relación con mis compañeros de escuela. Me enajenaban. Cuando estaba con ellos era otro distinto a cuando estaba solo en casa. Con ellos hacía tonterías o me las imaginaba de tal clase que nunca se me habían ocurrido en casa o así me lo parecía. Sin embargo, sabía muy bien que cuando estaba solo en casa podía imaginarme toda clase de cosas. Pero me parecía que mi transformación debía atribuirse a la influencia de mis camaradas que me seducían en cierto modo y me forzaban a ser distinto de lo que yo pretendía ser. La influencia de otros ambientes en que conocía a otra gente que no fuese a mis padres me parecía en general sospechosa y en cierto modo hostil. Cada vez más percibía la belleza del claro mundo diurno en que la dorada luz del sol jugueteaba a través de las verdes hojas. Pero paralelamente sospechaba un inevitable mundo de sombras con cuestiones angustiosas e incontestables a cuya merced me sentía yo. Mi oración de la noche me daba ciertamente una protección ritual al terminar exactamente el día e iniciarse exactamente la noche y el sueño. Pero el nuevo peligro acechaba de día. Era como una desavenencia conmigo mismo que sentía y temía. Mi seguridad íntima estaba amenazada. Recuerdo que en esta época de los siete a los nueve años me gustaba jugar con el fuego. En nuestro jardín había una vieja pared integrada por grandes bloques de piedra cuyos intersticios formaban interesantes cavernas. En ellos procuraba yo mantener un pequeño fuego en lo que me ayudaban otros niños. Un fuego que debía arder siempre y por lo tanto ser siempre avivado. Para ello necesitábamos emplear todas nuestras fuerzas en la recogida de leña necesaria. Nadie más que yo debía cuidarse de este fuego. Los demás podían hacer fuego en otras cavidades pero estos fuegos eran profanos y dejaban de interesarme. Solo mi fuego permanecía vivo y poseía un deje inconfundible de santidad. Este fue durante largo tiempo mi juego preferido. Frente a esta pared había una pendiente en la que había una piedra empotrada que destacaba un poco mi piedra. Muy a menudo cuando estaba solo me sentaba sobre ella e iniciaba un juego mental que era más o menos lo siguiente. Yo estoy sentado sobre esta piedra. Yo estoy encima y ella está debajo. Pero la piedra también podía decir yo y pensar estoy aquí en esta pendiente y él está sentado sobre mí. entonces surgía la pregunta ¿soy yo el que está sentado sobre la piedra o soy la piedra sobre la cual él está sentado? Esta cuestión me embrollaba siempre y dudando de mí mismo me levantaba cavilando acerca de quién era quién. Esto era algo que no estaba claro y mi inseguridad iba acompañada de una sensación de misterio curiosa y fascinante. Era indudable sin embargo el hecho de que esta piedra estaba en íntima relación conmigo. Podía permanecer largas horas sentado sobre ella y me sentía embelesado por el enigma que me planteaba. Treinta años más tarde me encontré nuevamente en aquella pendiente estaba yo casado tenía hijos una casa un lugar en el mundo y la mente llena de ideas y proyectos y nuevamente me sentí niño de repente el niño que enciende un fuego de misteriosa significación y se sienta sobre la piedra de la que no sabe si ella soy yo o yo soy ella. De repente recordé mi vida mi vida en Zurich y se me hizo extraña como un asunto de otro mundo y de otra época. Resultaba atrayente y espantoso a la vez. El mundo de mi infancia en el que me sentía ahora inmerso era eterno y yo me encontraba desgajado de él sumido en un tiempo cada vez más lejano. tenía que separarme bruscamente de este lugar para no perder mi futuro. Este momento es para mí inolvidable pues como un relámpago aclaró el carácter de eternidad de mi infancia. Lo que quiero decir con la palabra eternidad se me evidenció ya a los diez años. Mi disensión e inseguridad en el ancho mundo me llevó a tomar una medida entonces incomprensible para mí. Utilizaba por aquel entonces un plumier amarillo lacado con un pequeño castillo como poseen los alumnos de primera enseñanza. En su interior se encontraba una regla. En su extremo tallé un pequeño hombrecillo de unos seis centímetros con levita, sombrero de copa y lustrosos zapatos. Lo pinté con tinta negra. Lo aserré de la regla y lo coloqué en el plumier donde le dispuse una camita. Le hice incluso un abriguito de un trozo de lana. Le coloqué además un guijarro del rin liso alargado y negruzco al cual había pintado con acuarela multicolor de modo que quedaba dividida en dos partes una superior y otra inferior. Esta piedra la llevé mucho tiempo en el bolsillo de mis pantalones. Esa era su piedra. Todo ya era para mí un gran secreto del cual sin embargo no comprendía nada. Llevé en secreto el estuche con el hombrecillo al vedado ático. Vedado porque las tablas del piso estaban carcomidas y podridas y por ello resultaban peligrosas y la escondí en una viga del techo. Con ello experimenté una gran satisfacción pues nadie lo vería. Sabía yo que allí nadie podría encontrarlo. Nadie podía descubrir mi secreto ni destruirlo. Me sentí seguro y desapareció la penosa impresión de estar en desacuerdo conmigo mismo. En todas las situaciones difíciles cuando preparaba algo o mi sensibilidad había sido herida o cuando la irritabilidad de mi padre o la enfermedad de mi madre me agobiaban pensaba mi hombrecillo cuidadosamente acostado y escondido y en su piedra lisa y bellamente pintada. De vez en cuando frecuentemente con intervalos de semanas subí el altillo en secreto y sólo cuando estaba seguro de que nadie me veía. Allí trepaba la viga. Abría el estuche y contemplaba al hombrecillo y a la piedra. Dejaba además cada vez un pequeño rollo de papel en el cual anteriormente había yo escrito algo. Lo hacía en horas de clase con una escritura secreta inventada por mí. Eran tiras de papel de escritura apretada que arrollaba y dejaba a la custodia del hombrecillo. Recuerdo que el acto de colocar un nuevo rollo comportaba siempre el carácter de una acción alegre. Lástima que no pueda recordar que quería comunicarle al hombrecillo. Sólo sé que mis cartas significaban para él una especie de biblioteca. Tengo la incierta sospecha de que podían ser ciertas frases que me hubieran gustado en especial. El sentido de estos hechos o de cómo hubiese podido yo explicármelos no representaba entonces problema alguno. Me bastaba con la sensación de renovada seguridad y la satisfacción de poseer algo a lo cual nadie tuviera acceso y que nadie supiera. para mí era un secreto inviolable que nunca podía traicionarse por la seguridad de mi existencia dependía de ello. ¿Por qué era así? No me lo pregunté nunca. Era sencillamente así. Esta posesión de un secreto se me grabó entonces fuertemente. Lo considero como lo esencial de mis primeros años de juventud, como algo que era para mí sumamente importante. Así pues, yo no expliqué nunca a nadie mi sueño del falo. Y también el jesuita pertenecía al reino de lo secreto del cual no estaba permitido hablar. La pequeña figura de madera con la piedra fue un primer intento todo infantil e inconsciente de dar forma a lo secreto. Siempre me sentía absorbido por ello y tenía la impresión de que debía expresarlo. Siempre esperaba que se podría encontrar algo quizás en la naturaleza que diera la clave o me mostrara dónde o lo que era el secreto. entonces creció en mí el interés por las plantas los animales y los minerales. Estaba siempre tratando de descubrir algo enigmático. En mi conciencia era cristianamente religioso aunque siempre con la salvedad. pero no es tan seguro o que la pregunta ¿qué sucede con lo que está bajo tierra? Y cuando se me enseñaba religión se me decía esto es bello esto es bueno yo pensaba para mis adentros sí pero existe además algo muy secreto y esto no lo conoce la gente. El episodio con el hombrecillo tallado en madera constituyó la culminación y el final de mi infancia. Duró aproximadamente un año. Luego olvidé por completo este acontecimiento hasta los 35 años. Entonces de las nieblas de la infancia resurgió este recuerdo con claridad diáfana cuando ocupándome en preparar mi libro transformaciones y símbolos de la libido. Leía acerca del cache de piedras conmemorativas en Arlesheim y de los churingas australianos. Descubrí de pronto que me hacía una imagen perfectamente concreta de una tal piedra aunque nunca la había visto reproducida. En mi imaginación veía una piedra lisa pintada de tal modo que se distinguía una parte superior y otra inferior. Esta imagen me resultaba familiar en cierto modo y entonces recordé un plumier amarillo y un hombrecillo. El hombrecillo era un dios de la antigüedad pequeño y oculto un telesforo que se encuentra en varias representaciones junto a Eusculapio y a quien lee un pergamino. De este recuerdo me vino por vez primera la convicción de que existen elementos anímicos arcaicos que pueden inculcarse en el alma individual sin que procedan de la tradición. En la biblioteca de mi padre la cual exploré a fondo notése bien que mucho después no había ni un solo libro que contuviera una información de este tipo. Es notorio que mi padre no sabía nada de tales cuestiones. Cuando estuve en Inglaterra en 1920 tallé dos figuras parecidas en una rama delgada sin recordar lo más mínimo la experiencia de mi infancia. Una de ellas la hice ampliar en piedra y esta figura se encuentra en mi jardín de Kusnats. Solo entonces el inconsciente me inspiró el nombre La figura se llamó Atma Victu Breath of Life constituye un desarrollo ulterior de aquel objeto casi sexual de la infancia que se presentaba entonces como el Breath of Life como un impulso creador. En el fondo de todo ello es un Kabir cubierto con la capa oculto en la caja dotado de un gran acopio de fuerzas vitales y la negra piedra y alargada. Sin embargo estos son interrelaciones que solo me resultaron claras muchos años después. Cuando era niño me sucedió del mismo modo como más tarde observé en los indígenas de África simplemente lo hacen y no saben en absoluto lo que hacen solo mucho más tarde se medita sobre ello.